Un hombre y una mujer Principio y fin de la vida Círculo perfecto de eternidad Hombre, vos seréis el viento Mujer, vos seréis la nube Hombre, vos seréis la ola Mujer, vos seréis el mar Y por sobre todo, mujer, vos seréis la tierra Y por sobre todo, hombre, vos seréis el grado De pie Sobirá Tu pañuelo blanco Símbolo de la pureza que vais a entregar Toxo Tu puñal Símbolo de tu hombría Lo que la sangre une Solo la sangre lo separa Palabras de Saban Palabras de Saban Amén. Sobirá, al mezclarse en este segundo del tiempo tu sangre con la de un gitano, vos también os convertís en una de nuestra raza, y como tal, os aceptamos. Os respetaremos y os amaremos, hasta que vuestra vida se prolongue más allá de vuestros hijos, y de los hijos de vuestros hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!